Como te extraño mi amor Enloquecer, hay amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Por qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debe caer Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía 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 No me deja verte Debe caer Debe caer La 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 Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que eres a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa Hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías Con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que eres a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor La niña está triste Mi amor, si, el amor, si, el amor ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor Ayúdala, Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor Te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor No quisiera nunca Verte triste Verte triste, niña Nunca verte triste Amor de mi vida Señor Ayúdala, Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor Te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? Para que sonría La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? Adiós, adiós Mi México lindo Adiós, adiós Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidarte podré Toquen Toquen mariachis Canten Alegren mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa De mi dolor Caminos Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo Me vaya bien Me vaya bien Adiós, adiós Mi México lindo Adiós, adiós México querido México querido Adiós, adiós Toquen mariachis Canten Que el mundo Que el mundo escuche Que el mundo escuche Tu voz Escuchen Porque mientras cante Tu voz El mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Sino canciones Sino canciones Toquen mariachis Canten Que el mundo escuche Tu voz Porque mientras cante El mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Sino canciones Sino canciones Sino canciones Sino canciones Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven Ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Mujer Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más La, 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 la Susana, llámame, que quiero oír tu voz Susana, llámame, no tardes tanto amor Me fijo en mi reloj y tú no llamas porque, porque, porque Susana, llámame, no tardes tanto amor Enloquecido yo estoy, enloquecido de amor Susana, solo por ti Susana, llámame, no tardes tanto amor Tú no comprendes que yo y mi corazón son para ti Y que este amor que hoy nace en mí te quiero dar Solamente, solamente a ti Me fijo en mi reloj y tú no llamas porque, porque, porque Susana, llámame, no tardes tanto amor Enloquecido yo estoy, enloquecido de amor Susana, solo por ti Susana, llámame, no tardes tanto amor Tú no comprendes que yo y mi corazón son para ti Y que este amor que hoy nace en mí te quiero dar Solamente, solamente a ti Susana, llámame, no tardes tanto amor Susana, llámame, no tardes tanto amor Si el tiempo enseña a querer Tú siempre estarás en mí Marín, Marín, mi amor es tan puro Tiene principio y no tiene fin Marín, mi amor es tan puro Tiene principio y no tiene fin Te entrego mi corazón Como a nadie, como a nadie lo entregué Marín, te pido una cosa que me lo cuides muy bien Marín, te pido una cosa que me lo cuides muy bien Marín, 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 Marín Si tú dejas de quererme Como suele suceder Te borraré de mi mente Mi linda Marisabel Te borraré de mi mente Mi linda Marisabel La, 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 la Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo a mordir Y a que no volveré a ser Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a que no volveré a morir, que no volveré a ser Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir, que no volveré a ser A pesar de que no soy tu dueño, me desespero y pienso en ti Niña, niña Niña, que no volverá a ser ¿Qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amen más Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo Y te amaré Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo La conocí un domingo Hablamos de pasear Le pregunté su nombre Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso El lunes fue un fracaso No vino, ya lo sé Ahora solo me pregunté su nombre Quizás me quiera Y no hago más que repetir Tu nombre es Celia Entramos juntos Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos ve ligera Ahora el tiempo nos dirá Que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera A ir Celia Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que eso es para mí Todas las tristezas Que en mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me verás reír Es la suerte mía De que sea así Siempre en las mañanas Cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío Que ha dejado De sufrir Al saber que siempre Serás para mí Serás para mí Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tu muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa De un niño La fe que perdí Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor 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 Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Si mi novio le presento Raquel me hace un mal gesto Y dice que hasta muy tarde No puedo estar yo despierto Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Me cuida como un bebé y eso a mí no me gusta Me tienes que comprender queridita Raquel lucha Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Todos los chicos la quieren, a la Raquel luchitita Pero ella a mí no me deja tener una noviecita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala mi Raquelita No seas mala mi Raquelita Marisa, arriba del chico, Marisa, adiós amor, te vas, se va mi vida, ¿por qué la llevas tú? Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Marisa, arriba del chico, Marisa, adiós amor, te vas, se va mi vida, ¿por qué la llevas tú? Adiós, adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós, adiós amor. Adiós, adiós. Adiós, adiós.